no 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 pongas tienda de abarrotes si estás pensando en poner un negocio de verdad no pongas una tienda de abarrotes yo llevo 18 años con mi tiendita yo siempre lo dicho y lo voy a repetir hasta el día que me muera este si pudiera regresar el tiempo no pusiera una tienda de abarrotes porque no punto número uno es muy pero muy pero muy costoso la inversión es alta la inversión este tienes que invertirle bastante lo que es el producto en este inmobiliario tienes que invertirle bastante punto número 2 las ganancias son muy pocas te dejan muy muy poco margen las empresas especialmente como este tipo de empresas te deja pero súper súper poco margen número 3 muchos proveedores como de esas empresas te van a robar tienes que estar siempre vigilante porque te pueden robar tiene tantos trucos que de verdad es increíble como le roban a los pequeños negocios otro punto es que una tienda es que es aprisionante tienes que estar ahí al pie tienes que estar ahí al pie tienes que estar ahí al pie es demasiado demasiado aprisionante una tienda de abarrotes igual tienes puedes poner gente sí este pero igual tienes que estar ahí al pie mirando todo lo que es la contabilidad mirando todo las cámaras de este todo porque si no olvídate te pueden robar y fácilmente y como hicimos para acá te quedas mirando para el volcán en lo particular creo que hay mejores negocios que no te quita tanto el tiempo no he dicho yo no pusiera tiendas y podría regresar el tiempo y no pusiera tienda creo que ahorita un muy buen negocio si quieres emprender que no te va a costar tanto dinero puede ser sublimación ya sé de playeras este gorras tazas termos lo que se te puede ocurrir no es relativamente muy poca la inversión comparada a lo de una tienda en la sublimación pues hacen vas a invertir este en las máquinas para sublimar lo que es en la impresora comparte una buena impresora no compres piratitas nada de eso compras una buena impresora y te deja muy buen margen de ganancia y aparte pues no es de que pueda desde que vas a estar ahí todo el tiempo pegado ahí puedes hacerlo en tiempos libres puedes dedicarle no sé tal vez cuatro horas cinco horas y otra cosa es de que también ahí no corres el riesgo como aquí que vengan y te cobren piso porque lo puedes hacer desde tu casa y este y lo puedes publicitar a través de internet puedes hacer a hacer envíos a toda la república a través de internet creo que es un muy buen negocio tal vez lo que la visutería también es muy buen negocio porque pues al final te deja buen margen de ganancia puedes comprar productos de 3 5 10 pesos y por lo puede dar 20 30 pesos entonces hay buen margen de ganancia esto también lo que es la electrónica a lo cual yo le he metido un poquito como cables este cargadores cable usb micro usb soportes para celular bocinas bluetooth todas esas cosas que te puede dejar un buen margen de ganancia pues está mejor que una tienda de verdad no pongas una tienda creo que es un negocio muy malo en ese tiempo aparte porque las empresas siempre quieren que les pagues a contado y no te dejan buenas ganancias estamos hablando como la coca la corona todas esas empresas pues no vas a poder competir con los kioscos oxos porque a ellos les dan muy buenos precios y a los de las pequeñas tienditas pues no así de que no pongas tiene de barrotes búsquenle otra otra forma te digo sublimación bisutería electrónica creo que ahí está bien reparación de celulares este poner micas de hidrogel qué sé yo hay otras cosas mucho mejores a los cuales le digo yo 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 ya me estoy empezando a mover porque la verdad no tiene aborates no no te deja no te deja no te deja y es muy impresionante ojalá que estos consejos te hayan servido porque la verdad es un fastidio está no tiene barrotes tal y cual yo estoy aquí por discapacidad sino ya estuviera en otro lado entonces este le digo yo estoy empezando a moverme a otros otros otras cosas porque la verdad no tiene aborates no que tenga un excelente día